Ocurrió la tarde del miércoles en el Guasmo, sur de Guayaquil. La víctima salía de depositar dinero en un local del sector. De pronto es sorprendido por antisociales que intentaron robarle. Como no se dejó, empezaron a disparar. Sí, él es mi esposa. Él alcanzó a hacerme un depósito a mí. Justamente alcanzó a hacerme el depósito. Los audaces delincuentes incluso siguieron al conductor para continuar disparándole. Hasta que alcanzaron a herirlo. Pero la víctima tuvo que hacerse el muerto para que los pillos se vayan. En ese momento aparece un patrullero de la Policía Nacional y se enfrentó con los zampones. Iniciando una persecución en el sur de Guayaquil. Sí, estoy preocupado por la delincuencia de lo que ha sucedido al amigo, familiar. Entonces, verdad, no sabemos hasta cuándo va a estar esta delincuencia. Porque ustedes ven, pues tiene impacto de bala el carro. Finalmente el hombre herido fue trasladado al hospital del Guasmo, donde se encuentra ya estable. Sí, ha recibido un disparo en el hombro. No sabemos si qué hacen estos señores que están al tanto de uno cuando va a hacer un depósito y un retiro. Mientras, los agentes policiales siguen tras la pista de los antisociales. Catalina García, 24 horas.